Gracias por continuar con nosotros. En el Hogar Juvenil Campesino se llevó a cabo la reunión por parte de la Coordinadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de nuestro municipio y los diferentes sectores de la comunidad, con el fin de establecer las necesidades y problemáticas de nuestros niños, niñas y adolescentes, por medio de la creación de una política pública. Nos encontramos acá en una reunión que se llama Reunión de Grupo Líder, es una reunión donde tiene y contiene diferentes temas para las diferentes entidades que están vinculadas con bienestar familiar y no, es decir, comunidad, jóvenes, la parte étnica que hoy no nos acompaña pero que nos ha venido acompañando, para establecer las necesidades y las priorizaciones de las problemáticas de los niños, niñas, jóvenes y familia del municipio. Entonces aquí como grupo empezamos a trabajar en cuáles son esas problemáticas para luego ir a las comunidades a verificar y mirar y constatar si las comunidades consideran también y los jóvenes y las niñas y en los colegios y demás consideran también que esas problemáticas que aquí se establecen tienen correlación con ellos o no, para poder finalizar un documento de política pública en razón a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. La coordinadora del ICBF nos da a conocer hace cuánto se viene realizando este proceso de asistencia técnica en nuestro municipio. Este proceso del grupo de asistencia técnica viene funcionando desde el 26 de junio, es decir que ya hemos tenido un trabajo de tres meses largos, donde pretendemos aplicar unos instrumentos a la comunidad, hacer unas movilizaciones ciudadanas y como te digo, a través de todo este grupo que nos acompaña el día de hoy, cómo podemos mirar las necesidades de los niños y niñas de los detámesis y también cómo priorizamos para sacar finalmente un documento de política pública que beneficie a estas poblaciones, para que sea sancionado por el consejo y quede como un municipio con política pública en esta población. También nos habla un poco sobre los campos de acción en los cuales se involucran y que son articulados por los líderes de los diferentes grupos. Nosotros tenemos varias líneas de acción, tenemos que ver con seguridad alimentaria, tenemos también que ver con todo el tema de protección a adolescentes, tenemos que ver también con los indicadores que se vienen manejando en el municipio con salud, educación, en el tema de porcentajes, qué porcentajes están estudiando o no están estudiando, qué mortalidad o no hay de los niños recién nacidos o de las madres, qué enfermedades, tiene que ver también, es parte de nuestro estudio de lo que hemos venido haciendo pues como muy juiciosamente, tiene que ver con ir a aplicar también unas encuestas a las diferentes comunidades de nuestro propósito, articulados por cada uno de los que están acá, acá en los grupos líderes se encuentran profesores, se encuentran funcionarios del programa de 0 a 7, de 0 a 5, perdón, se encuentran funcionarios también de entorno familiar, del área de APS, del hospital, de Red Unidos, los representantes de adulto mayor, representantes de discapacitados, el grupo líder es toda una conglomeración, se encuentran jóvenes representantes de colegios, se encuentran líderes comunitarios, el grupo líder pretende eso, recoger todas estas instituciones para mirar qué y no se necesita y luego ir a mirar a las comunidades para sacar política pública. Con esta política pública se busca dar solución a las distintas problemáticas que aquejan a nuestros niños, niñas y adolescentes, que será sesionada por el Consejo Municipal para que el municipio de Támesis cuente con una política pública. El director de Cultura y Patrimonio del municipio nos cuenta un poco sobre las distintas actividades que se realizarán en la Feria del Libro, que dará inicio el próximo 21 de octubre. Del 21 al 26 de octubre se realizará en nuestro municipio la quinta versión de la Feria del Libro Cultura Viva, en homenaje al escritor tamecino Mario Escobar Velásquez. La invitación muy especial a todos a participar de la quinta Feria del Libro Cultura Viva, en nuestro municipio de Támesis, del 21 al 26 de octubre. Una apuesta muy especial que tiene el gobierno educándonos para el cambio. Y nuestro alcalde, Juan Martín Vázquez en Capié, quedó dentro del plan de desarrollo que fue construido por todos. La quinta Feria del Libro este año hace un homenaje muy especial a un escritor tamecino como es Mario Escobar Velásquez. Dentro del tema de Feria del Libro tenemos el componente de los libreros, la actividad que haremos en el parque con carpas especializadas, con el tema de la literatura, con el tema de la animación de la escritura, con todo el tema de venta de libros para que nosotros podamos tener un buen libro en nuestra casa. También el componente artístico es fundamental y acompaña esta quinta versión. Tenemos actividades de poesía, música, teatro, danza, es decir, todas las manifestaciones artísticas que son importantes para nosotros, para el tema cultural en Támesis. Invitados todos los municipios vecinos a participar de esta quinta Feria del Libro. También tendrá un componente muy especial que es lo académico, llegar de una u otra forma a las instituciones educativas, a los grupos poblacionales. Llegaremos este año a nuestros dos corregimientos, San Pablo, Palermo, también contarán con actividades culturales y académicas. Es decir, queremos que la quinta Feria del Libro, Cultura Viva, y con un componente especial que es el tema de fortalecimiento de la lectura, llegue a todos, todos los grupos poblacionales incluidos. Todos deben estar participando de esta versión de la Feria del Libro. En esta quinta versión de la Feria del Libro, se tendrán diferentes stands especializados en el tema de la literatura, la animación de la escritura y la venta de los diferentes ejemplares expuestos para toda la comunidad, con el fin de fomentar la lectura en los diferentes grupos poblacionales del municipio. Esta también contará con diferentes manifestaciones artísticas que son de gran importancia para el desarrollo y crecimiento cultural de la comunidad támesina. Algo muy importante es el aspecto social que tendrá esta quinta versión de la Feria del Libro, Cultura Viva, y es el llamado a la comunidad para que realicen donaciones de buenos ejemplares literarios, con el fin de crear una biblioteca en el centro penitenciario del municipio, para que los internos puedan disfrutar de los diferentes títulos literarios y viajen por los innumerables escenarios que recrea la lectura. Para ello, el próximo jueves 24 de octubre, en el marco de la plaza, se tendrá un punto estratégico al cual llevarán los diferentes títulos literarios. Esto surge de una propuesta de la Casa de la Cultura, debido a la visita que se realizó al centro penitenciario del municipio en las fiestas de la Virgen de las Mercedes, en el cual se observó que los internos no poseen de un espacio apropiado para realizar la lectura. Se realizará nuestro municipio en el mes de noviembre Expo Suroeste, que reúne en un solo lugar una variada muestra de productos y servicios de cerca de 55 empresarios de los distintos municipios de la subregión. El coordinador de Desarrollo Rural nos cuenta un poco más sobre Expo Suroeste a realizarse en el mes de noviembre en nuestro municipio. Ahorita, el primero, dos y tres de noviembre, vamos a tener, por primera vez en el municipio, Expo Suroeste. Esto es una feria organizada por la Cámara de Comercio con sede en Ciudad Bolívar. Es una muestra empresarial, como decía, primera ocasión que se hace en esta zona del Suroeste y en especial en Támesis. ¿Qué tiene de importante? Que normalmente esta feria se ha venido haciendo en municipios como Andes, Ciudad Bolívar, Jardín, que han sido referentes en lo comercial y turístico para el Suroeste. Gracias a gestiones hechas por el señor alcalde, se logra que esta feria se traiga a este lado del Suroeste, en especial a Támesis, donde tanto empresarios de todo el Suroeste antioqueño, como del municipio, van a tener la oportunidad de mostrar sus productos, servicios, darse a conocer ya en un evento de una magnitud mucho más especializada. Bueno, lo primero que se tiene es que a Támesis ya se le mira distinto en la región. Hemos venido ganando un muy buen nombre en lo agropecuario, en lo turístico y ahora en lo comercial. Como les decía, ahorita la Cámara de Comercio con sede en Ciudad Bolívar nos ofrece este evento, lo que nos va a poner en primer plano en el Suroeste, en un evento de una importancia ya muy grande, porque los empresarios ya consolidados del Suroeste van a estar exponiendo sus productos aquí, pero además esto empieza a atraer turismo y a mostrar a Támesis como una región y un municipio, donde se pueda hacer inversión, donde ya se hacen eventos de otra magnitud importante. Con este gran evento, todos los comerciantes y microempresarios de la región se verán beneficiados, ya que darán a conocer sus diferentes productos a los empresarios de la región. Pero la invitación es a que los microempresarios del municipio que estén interesados, se acerquen aquí a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural, nos manifiesten su interés, porque esto sí tiene unas reglas ya muy específicas, y no las entregamos nosotros, las entrega la Cámara de Comercio, y frente a la propuesta empresarial del municipio, pues aspiramos a que tengamos una muestra representativa, nos entreguen una estampa para que el municipio muestre el avance microempresarial de bienes, productos y servicios. Se lleva a cabo la adecuación de la vía que comunica el corregimiento de Palermo con la vereda Santa Teresa, gracias al convenio realizado por la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia. La Secretaría de Planeación nos habló un poco sobre gracias a quién se obtuvieron estos recursos para la adecuación de las vías Palermo-Santa Teresa y La Iguana-La Florida. La intervención que se está haciendo en este momento con la vía Palermo-Santa Teresa y lo que vamos a hacer en La Iguana-La Florida son unos recursos del INVIAS que se consiguieron gracias a la gestión del representante Germán Blanco y el señor alcalde, y fundamentalmente son para Palermo-Santa Teresa, Palo Cabildo, es una inversión de 500 millones de pesos y La Iguana-La Florida es una inversión de 200 millones de pesos. El supervisor de la obra, Santa Teresa Palo Cabildo, nos da los detalles sobre las distintas adecuaciones que se realizan en esta vía. Llevamos exactamente aproximadamente dos semanas trabajando, se ha hecho recuperación de vía, rocería por todo el sector, recuperando cunetas, levantando derrumbes, recuperando bancas que se habían ido, destapando obras ya existentes, eso es lo que más hemos hecho hasta el momento. La Secretaría de Planeación nos da a conocer las diferentes adecuaciones que se realizan en la vía La Iguana-La Florida y la duración de estos. Y en La Florida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar haciendo 150 metros de placa huella o de rieles, vamos a estar haciendo dos boscolver, que esto es como una caja, para que lo entendamos, es una caja sobre la que se pone sobre la vía y el agua se pasa por debajo, vamos a estar haciendo dos obras de 36, vamos a estar poniendo 400 metros lineales de cuneta en concreto y más o menos 600 metros de afirmado en la primera parte del tramo. Esto es para claridad de todos, es el tramo que hay sobre la vía principal hacia San Pablo, en el punto exactamente donde empieza la vía La Florida, estamos hablando más o menos de dos kilómetros. Estos trabajos en la adecuación de estas vías importantes para el desarrollo de esta región durarán aproximadamente dos meses. Gracias a la excelente labor de la Policía Nacional, en un operativo en conjunto con el personal de la Estación de Policía de Valparaíso, se logró ubicar un cultivo de marihuana con la captura de cuatro personas. El jefe de investigación de la CIGI nos da a conocer los detalles sobre el operativo realizado. Bueno, esto fue un operativo realizado en coordinación con el personal de la Estación de Policía de Valparaíso, en donde gracias a la ayuda oportuna de la comunidad, se logró la ubicación de un cultivo de plantas de marihuana, en donde se logra la captura de cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. De igual manera se hace la destrucción del cultivo, el cual contaba con un aproximado de 500 matas de marihuana, al igual que se da ya una caleta, la cual contenía en su interior aproximadamente nueve libras de marihuana ya procesada, marihuana prensa, lista para su distribución. También nos cuenta un poco sobre la ubicación del terreno en el cual se ayudó este cultivo de droga. Según las labores de campo y confirmado por las mismas personas capturadas, este terreno había sido comprado recientemente por ellas y lo habían utilizado tanto para el sembrado de matas de café y maíz, donde dentro de estos mismos sembrados se encontraban el cultivo de marihuana. En este operativo se realizó la captura de cuatro personas, las cuales ya fueron judicializadas con cargos por cultivo y tráfico de drogas. Delincuentes hurtan en el relleno sanitario a 20 metros de la geomembrana, elemento que es vital para evitar la contaminación del suelo por la generación de lexiviados. El coordinador de servicios públicos nos da a conocer los daños causados a la geomembrana del relleno sanitario. Bueno, en este momento nos encontramos aquí en las instalaciones de la Sijín para entablar una demanda con respecto a un daño que ocurrió en el relleno sanitario. Manos criminales, llamémoslo así, se dañaron más o menos 20 metros del vaso principal que cubre el relleno sanitario, donde ya van dos veces, llamémoslo así consecutivamente, que nos ocurre esto. El año pasado ocurrió un incendio dentro de la plataforma, ocasionándonos daño aproximadamente casi a 40 metros de la geomembrana. Ahora ya son hurtados 20 metros y dañada de igual manera la geomembrana. Como decimos, esto no tiene tanto el valor económico de este, llamémoslo plástico, sino la reposición técnica que hay que hacerle a esta. Por ello, se hace un llamado a toda la comunidad para que denuncie estos casos a las autoridades competentes. Llamo a la comunidad para que de pronto denuncie con respecto a lo que está ocurriendo. De igual manera, esto es un bien que es de la comunidad, es un bien que nos está prestando un servicio y que es importante saber que somos de los poquitos pueblos que contamos con relleno sanitario. Con el hurto de este tramo de la geomembrana, se ocasiona un gran impacto al medio ambiente debido a los lixiviados que se generan a diario e inconvenientes a la administración municipal con los entes que regulan el funcionamiento de estos lugares. El próximo 30 de noviembre se realizará la segunda jornada de trueque campesino en nuestro municipio, donde se espera superar las 5 toneladas de alimentos recolectados en su primera versión. Esta segunda versión del trueque campesino se realizará en la próxima versión de Támesis presente, el próximo 30 de noviembre. Esta segunda versión la vamos a hacer enmarcada en la programación institucional de Támesis presente, que será el próximo 30 de noviembre. Ahí aprovechando que vienen otras ofertas de servicios, vamos a tener el trueque, una segunda versión en la que nosotros aspiramos a aumentar la cantidad de familias, que la vez pasada fueron 35, aspiramos a siquiera doblar la cantidad de familias. El trueque campesino se realizará en la plaza principal para que toda la comunidad pueda apreciar cómo se realiza este gran evento. Vamos a tener esta vez de especial, que va a ser aquí en el parque principal, va a ser en la plaza. La anterior versión, pues como ustedes lo evidenciaron, fue adentro en la casa de gobierno, porque no teníamos como la experiencia en la logística y que se necesitaba. Ya ahorita, pues sabiendo cómo funciona y cómo es el rodaje, aspiramos a que tengamos habilitado parte del parque principal, tanto para copiar los productos como para que la gente vea cómo funciona el trueque, es decir, vea los productos, cómo se canjean, cómo se pesan, y podamos entonces hacerlo de cara a la comunidad, aumentar las familias, aumentar la productividad, hacerlo pues el evento que es realmente muy bonito. Es de recordarle a la comunidad que el trueque campesino consiste en canjear alimentos por unos puntos, los cuales se podrán canjear luego por electrodomésticos. De esta manera hemos llegado al final de nuestro informativo TAMOS y SEVEN. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!